Buenos días, Gana. Cerca de ti te da la bienvenida a la antioqueñita que te da más oportunidades para ganar. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo número 3661 de hoy, 26 de junio de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia. Solo deberás jugar desde 3 mil pesos su superchante o realizar recargas desde 7 mil pesos. Inscribir sus datos personales y podrás ganar mercados de 100 mil pesos. Así de fácil. El número ganador es el 9761. Repito, el número ganador es el 9761. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz tarde. Feliz tarde.